Ok, entonces volamos el día de hoy amigos, aquí estamos ya con Jordi, claro que lo conocen desde hace mucho tiempo, cuando era jovencito, igual sigue sin tener canas, cosa rara, no lo entiendo, pero porque sí, yo me imagino que tú eres un tipo que vive una vida, o sea, no acelerada, pero muchas cosas que hacer, haces mucho, mucho, te ríes y todo, o sea, sea como sea, yo creo que ya deberías tener más de alguna Jordi. Sí tengo, sí tengo canas Alexia, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí tengo canas, ya no sé si se alcanzan a ver, sí tengo canas por aquí y canas por acá, y este, lo que pasa es que con el gel se pegan las canas, pero ¿sabes dónde se me ven muy bien? Ah, no, no quiero saber. En mi, no, 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 en mis historias, cuando hago mis historias en la mañana y tengo el pelo seco, ahí se ven todas las canas. Ah, bueno, ok, ahí está, bueno, no las oculta entonces, y ciertamente, bueno, no eres alguien para ocultar cosas, pienso yo, ¿verdad? Más bien eres bastante, bastante destapado, sobre todo en tus asuntos personales y demás, y creo que eso también es algo que, que es la clave para llevar todo esto, porque genera una empatía con la gente. Sí, fíjate que estoy muy contento, siempre he sido una persona muy abierta, nunca he sido, me gusta compartir tanto lo bueno como las cosas malas que me pasan, porque sé que eso hace que nos conectemos y que realmente nos ayudemos entre nosotros. Este, ahora que empezamos con este podcast, con Marta Higareda, esa creo yo que fue el principal, pues el principal booster que ha hecho que le vaya tan bien al podcast. Empezamos hace un, más de un año, el podcast se llama De Todo Un Mucho, y precisamente empezamos con esta premisa de lo que estás diciendo. Dijimos, en este podcast vamos a decir la verdad y solamente la verdad, lo que nunca en la vida hemos dicho en otro medio. Entonces, desde que empezó el primer episodio del podcast, fue una locura. El primer episodio se llamó De La Primera Vez, y en la primera vez que hicimos el amor, platicamos, este, Marta platicó su primera vez que nadie lo sabía, y que el día que sale en la película, la escena que sale en la película de Amarte Duele, donde ella se acuesta por primera vez con su compañero, en realidad ella era virgen, y nunca en la vida había estado con un hombre, este, desnuda, ni nadie le había tocado jamás. Entonces, realmente de mis primeras veces de estar con un hombre, fue en la película, no estaba actuando verdaderamente, nunca había sentido el cuerpo de un hombre, y nadie me había tocado. Entonces, nadie sabía eso, y yo platiqué, por ejemplo, también mi primera vez que nunca le había platicado, este, al aire. Entonces, que nunca, nunca había platicado la verdadera, verdadera al aire. Entonces, esas cosas han hecho que el podcast conecte con la gente, porque cuando tú eres figura pública, la mayoría de la gente se cuida mucho, y dices muchas cosas que no son reales, o omites cosas. Y aquí en este podcast no omitimos nada. Entonces, a la gente le ha encantado, porque nos hemos conectado de una manera increíble. Oye, me hiciste recuerdo, recientemente estaba viendo una de las entrevistas, y era esta en donde aparecían, hablando, no, no, entrevista, no, perdón, en el podcast, que estaban platicando justamente del tema de las preguntas incómodas, ¿verdad? Y bueno, estaban también grabando desde muy temprano, era otra cosa de las cuales, pues, me vino a la cabeza, porque me recordó alguna vez en televisión también, cuando a mí me tocaba, yo estaba en Guatemala, por ejemplo, y aquí ahora este de Atlanta, me tocaba hacer mis primeros Zoom Slides, a las cuatro de la mañana mía, seis de acá, de verdad, en medio pijama y todo, todo el sacrificio, pero eso es parte también de lo que ustedes hacen, ustedes trabajan de madrugada. Sí, porque como Marta está en Los Ángeles, o a veces puede estar en Londres, o en Dubái, y yo puedo estar en México, en Xochimilco, en Coyoacán, no, también aquí en México, pero en diferentes lugares, entonces los horarios van cambiando, ¿no? Y entonces nos tenemos que adaptar a como podamos, porque lo más importante de un podcast es siempre que salga a la hora, el día, el día que tiene que salir, que tengan constancia, y creo que por eso nos hemos convertido, afortunadamente, estamos en las listas de los números, de los podcast números uno, de todas las plataformas digitales, entonces estamos felices, y ahora estamos además con esta compañía, que es nuestra nueva casa, que es Pitaya, en Estados Unidos, porque creció tan fuerte y tan rápido el mercado latino en Estados Unidos, que estamos encantados. El podcast es de todo mucho, entonces, cada episodio tiene un tema distinto, como que acabas de decir, ¿no? Las cosas de las que nos avergonzamos, o de repente las cosas paranormales, o de repente, según la numerología, cómo te va a ir el siguiente año, o cómo salir adelante de que te rompieron el corazón. A veces tenemos expertos, a veces lo platicamos nosotros, pero platicamos nuestras anécdotas y todo, y eso es lo que le encanta a la gente, que verdaderamente es 100% cierto, ¿no? Oye, hay algo de lo que platicas también en esta última vez, pláticas de la soledad, ¿verdad? Y es algo que a muchos nos ha tocado pasar en estos últimos tiempos. Y yo creo que sí, en parte de esta adultez, lamentablemente, pues hay olas, ¿no? Arriba y abajo, donde te sientes muy acompañado, donde de repente ya no hay nadie en la escena. Para aquellos que dejamos nuestras fronteras, ¿verdad? Pues dejamos todo, familia, amigos, demás, para empezar nuevamente. Y sí, la casa al regresar en la noche, la verdad es que es muy, muy sola. Ahora, quería que me platiques un poquito de eso, pero también que me platiques con respecto de qué manera este tipo de trabajos, pues se vuelven justamente para ti como una manera de catarsis. Sí, completamente. En uno de los últimos episodios platiqué de que efectivamente me daba mucha tristeza. Ah, porque preguntamos que cuándo era la última vez que habíamos llorado. Y yo le dije que, pues bueno, la última vez que había llorado había sido entrando a mi departamento y yendo a dejar a mis hijos a casa de su mamá y luego yo regresarme ahora que vivo solo y que soy soltero. Bueno, tengo una pareja, pero que vivo solo. Entonces, claro, la soledad es muy fuerte. Y yo ahí entiendo muy bien a toda la gente que vive en otro país, en Estados Unidos, que tuvo que dejar su país desde Centroamérica, México, y tener que volver a empezar, ¿no? Pero así es la vida. Todos los días hay nuevos arranques. Hay momentos donde tienes que volver a echar ganas. Uno cree que las cosas ya están resueltas y en realidad nunca están resueltas, ¿no? Ni un día antes de que te mueras están resueltas. Todos los días hay nuevas cosas que hacer. Creo yo que lo fantástico de la vida es aprender a surfear en estos momentos bajos y altos, ¿no? Pero que hay dolor, claro que hay dolor. Que cuesta trabajo, claro que hay trabajo. Entonces, creo que por eso también le ha ido también al podcast, porque decimos la verdad, lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos lastima. Y cómo lo solucionamos, o si no lo pudimos solucionar, o si no lo hemos podido solucionar. Con la gente que nos escucha en el podcast, somos ya más de 30 millones de oyentes. Entonces, es una locura. Y a todos les llamamos muchólogos y muchólogas. Entonces, ellos mismos nos escriben. Tanto Marta como yo somos muy digitales y nos metemos a ver qué pusieron, qué comentarios les contestamos. Y muchas veces nos están contestando, oye, a mí me funcionó esto, oye, yo hice tal. O sea, esta comunidad que hemos hecho no es porque queramos solamente hacerla por publicidad, no. O sea, ha sido auténtica, auténtica. Son gente que verdaderamente todos decidimos compartir lo que nos pasa para mejorar todos, ¿no? Empezando por nosotros dos. Y es que todos podemos hablar de distintos tipos de temas, ¿no? Que forman parte de repente de lo que leemos, de lo que conocemos. O sea, y entonces muchos se sienten identificados con todo lo que hablan. De todo, hasta de extraterrestres, de repente. Exactamente, de cosas paranormales, extraterrestres, hemos hablado de todo. Sí. Oye, Jordi, ya casi se nos está acabando el tiempo. Nos queda un minuto exactamente. Así que cuéntanos qué es lo que vienen de todo mucho. Un poquito de pista, si se puede. Pues mira, vienen nuevas temporadas donde... Hoy estamos en la temporada 3 con Pitaya, donde estamos haciendo cosas muy interesantes en Estados Unidos. Vamos a empezar a grabar también en diferentes lugares. Vamos a empezar a juntarnos y ir a diferentes lugares. Próximamente también tendremos invitados artistas que no hemos tenido hasta este momento, pero que también nos invitaremos. Ahorita empezamos con la mayoría de gente de youtubers y gente que en el medio digital son muy fuertes, pero ahora vamos a tener también gente conocida. Entonces van como varias etapas que estamos haciendo y vienen muchas cosas. De todo es mucho, pero muchas cosas espirituales, muchas cosas holísticas, muchas cosas... Sí, es que olvidé ahorita la palabra holísticas, espirituales, cosas como mucho más cercanas a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a cómo mejorar todo esto, porque hemos visto que la gente responde muy bien a esto y quieren cada vez más. Bueno, pues más hay que darles. Eso que ni qué. Y para despedirnos, nada más, por favor, un saludito muy lindo, querido, cariñoso, salido del corazón para toda la gente de la visión, radio, periódico y televisión aquí en Atlanta. A toda la gente de la visión, radio, periódico y televisión, a toda la gente de Atlanta, les mando muchos saludos, muy bonita vibra. Hace poco estuve allá. Marta y Gareda está grabando ahorita una serie ahí en Atlanta. Entonces está más cerca de ustedes que nunca. Así es que bueno, les mando un beso muy grande. Ánimo siempre con todos los días. Hay días difíciles, sí, pero acuérdate que ningún problema es más fuerte que tú mismo. Así es que échale ganas y escucha el podcast de todo es mucho en todas las plataformas digitales, en YouTube. Y todo esto gracias a Pitaya. Muchas gracias, soy Jordi Rosado. Bye. Bye, bye, Jordi. Muchas gracias. Gracias, Alexia. Qué linda. Con todo gusto. Y te iba a hacer otra pregunta. Por cierto, estoy fuera del aire. ¿Ya cortaron? ¿Cortaron? Si no, lo corto yo. 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 Gracias por ver el video.